¿La hospitalizaron? Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, ha preocupado a sus seguidores una vez más, pues a través de sus redes sociales compartió un video en el que se ve recostada en una camilla de hospital, con una bata blanca y canalizada con lo que parece ser suero. Pese a que ya la hemos visto anteriormente en el nosocomio debido a las cirugías estéticas a las que la influencer se ha sometido, su video hizo que los internautas se cuestionaran que le pasó porque no dio detalles de su estado de salud. Mi día iba perfecto, pero no todo es perfección en mi vida y terminé en el hospital. Aunque la joven no dio mayor explicación sobre el motivo de su video, aseguró que ya se encuentra mejor y en recuperación. Estoy un poquito mejor, espero estar mejor mañana. Más tarde, a través de sus historias en Instagram Araceli enseñó que fue dada de alta y que amaneció en una cabaña, a dos horas de la Ciudad de México, rodeada de árboles, relajándose, siendo consentida por su novio y por ella misma, pues asegura que aunque se siente mal, no deja de cuidar su piel y compartió cómo se aplicó una mascarilla facial. Señaló que después contará qué fue lo que le pasó y mostró las marcas de su brazo hinchado, como le habría quedado luego de recibir tratamiento intravenoso. Bueno, ya después les contaré bien qué es lo que está pasando. Recordemos que el año pasado Gomita reveló que se sometió a varias cirugías estéticas, una de ellas el bypass gástrico por el que ha mostrado su espectacular cambio con el paso del tiempo. Desde ese entonces y hasta ahora, los seguidores de Araceli han externado su total apoyo y cariño hacia ella, esta ocasión, enviándole mensajes positivos y deseándole pronta recuperación.